Bueno, esperamos que estén disfrutando de este programa tanto como nosotros, viendo todas las opciones, la joyería, la cultura, todo lo que enriquece esta bella ciudad. Yo quiero agradecerle a Isabel López, que ha sido nuestra invitada el día de hoy, porque me permitió lucir sus joyas esta mañana y estoy muy orgullosa del trabajo que ella realiza. Ya lo vieron, un trabajo que nos hace quedar en el mundo, pues, con orfebrería de primera. Y hablando también de todas las bondades que tiene esta ciudad, pues, para quienes la visitan, todo el mundo se va enamorado. Son tantos rincones, tantos espacios, tanta historia, tanta cultura que tiene Cuenca, por algo es patrimonio cultural de la humanidad. Y en la siguiente nota vamos a hacer un recorrido por los sitios turísticos más emblemáticos y uno que otro desconocido, en que vamos a poderlo ver a continuación en la siguiente nota. Así que, disfruten. Cuenca es una de las ciudades más bonitas del país, que encanta con sus calles coloniales, arquitectura al estilo europeo, iglesias y catedrales, ruinas que dejan ver el paso de los incas y centros culturales de arte y artesanías de larga data. Esta ciudad tiene un casco histórico bien conservado, con razón fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999. Es normal enamorarte de Cuenca. Cada calle de este lugar impresiona por su bella arquitectura y diseño. Quienes vienen a la Atenas del Ecuador tienen un sinnúmero de atractivos turísticos que no pueden dejar de visitar, como el Parque Calderón, ubicado en el corazón de la ciudad. Un espacio que ha tenido múltiples facetas. Ha sido un área comercial, fue el espacio en que los españoles fundaron la ciudad y actualmente congrega más de 150 plantas y es un lugar que se rodea de toda la arquitectura, tanto española, italiana y francesa. Entre la belleza de cada una de sus casas patrimoniales, destaca la Catedral Nueva y junto a ella el Seminario San Luis, que actualmente es muy preferido por los visitantes. Y que fue utilizado para educación de teología, medicina y leyes. Entonces, actualmente la Curia ha rentado gran parte de este espacio para proveer de gastronomía de alta calidad de la ciudad y que también tiene una vista privilegiada de las cúpulas de la misma. La calle más pequeña de la ciudad, que lleva el nombre característico de esta ciudad, Santa Ana. Una especificidad de los españoles que cuando fundaron la ciudad de Cuenca determinaron que querían la división completa del solar hacia el oeste en dos partes iguales. Entonces, de alguna manera, la calle es la primera calle peatonal de la ciudad de Cuenca que actualmente es como un pasadizo secreto, empedrado y que divide tanto a la Catedral Nueva como al Seminario San Luis. Y cómo olvidar otro lugar muy colorido que perfuma el centro histórico, la Plaza de las Flores. Una plaza que en el 2014 fue reconocida por National Geographic como la mejor plaza de flores del mundo. Congrega flores de todas las regiones del país y su particularidad es que no cierra. Las flores están disponibles para diferentes visitantes todo el día. Los museos también son lugares que llaman mucho la atención de nuestros turistas. Porque cuentan la historia de esta mágica ciudad. Cuenca tiene actualmente varios museos entre religiosos, tiene museos arqueológicos, tiene museos temáticos como por ejemplo de la joyería, del cacao y obviamente la mayoría de ellos se congregan a lo largo de la calle larga colindantes a las casas colgantes de la ciudad en el barranco. Que de hecho este espacio geográfico es la similitud que incitó a que se funde la ciudad como Cuenca. Como Cuenca de España, el nativo de ese entonces, vio esta similitud geográfica. En Cuenca no hay lugar que deje de ser importante ni menos bello que el anterior. Es por eso que quienes viven y visitan esta ciudad los acoge con mucha cultura y tradición.